Bueno, buenos días. Vengo a comentarles un poquito aquí la experiencia del curso que acabo de realizar de Handing Tools en Tennessee and Robotics. Un curso muy bueno, ¿verdad? Buena teoría y aparte de eso complementamos con la parte práctica. Utilizamos varios tipos de robot. Un curso muy bueno, muy práctico, entonces ayuda a fortalecer mucho las habilidades de programación y conocimiento de robótica. Del punto de vista de educación, ¿verdad? Porque yo soy docente, pues me ayuda mucho para poder complementar y transmitir esos contenidos a los estudiantes, ¿verdad? Ya que todos esos contenidos están dentro de la currícula de especialidad, entonces fortalece mucho y complementa el conocimiento que les puedo trasladar a ellos. Luego, la parte de la industria, del punto de vista de la industria, nos encontramos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Que estamos con la industria 4.0, que es la parte de la automatización, que está entrando muy fuerte en las diferentes industrias de Costa Rica. Y la parte de robótica complementa mucho esa parte y viene a implementarse en estos días en la industria. Entonces, llevar este tipo de cursos lo ayuda a uno, lo fortalece en la parte tanto teórica y práctica para poder desempeñarse en la industria en diferentes labores.